¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Yo a más gusto me da a mí. Gracias. Gracias. Estaba escuchando ahorita que hablabas con la diputada Celia González sobre esta rara de prensa que dieron en la mañana. Solamente abonar a lo que dijo ella y lo que se expuso en esa mesa, Arnoldo, es que la denuncia concreta que hace el PRI es que la fracción panista del Congreso local promueve la designación de un fiscal carnal para que tape o que suavice las investigaciones que deberían abrirse al gobierno de Miguel Márquez Márquez por temas como la compra de terrenos para Toyota y la compra de medicamentos del Seguro Popular. Esto lo planteó el dirigente estatal y diputado Santiago García López cuando señaló que la promoción que está haciendo el PAN de Juan Iván Luna González y Marco Antonio Medina precisamente van encaminados a esto, a que Guanajuato tenga un fiscal carnal y que se tape en cualquier tipo de corrupción o indicios de corrupción que tiene el gobierno de Miguel Márquez Márquez y que está por concluir. Y nada más también precisarte, Arnoldo, Juan Iván Luna González trabaja en la Subprocuraduría de Justicia Región B, pero quien está a cargo de lo del robo de vehículos es Marco Antonio Medina. Ah, muy bien. Por ahí también a mí se me barrió. Muy bien, estaba yo al revés con los datos. Correcto, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, ya en este tema, comentarse que buscamos la postura del PRB y fue a través de la coordinadora de la operación, Alejandra Torres Novoa, la que avala esta perna que impuso el Partido de Acción Nacional. Con argumentos, ¿qué dice? ¿Cómo lo justifica? Ay, pues es que ni lo justifica. Bueno, dice que tienen el perfil y pues que si tienen el perfil, pues que adelante, que ellos iban a votar la perna y que, y bueno, es muy corto, pero me atrevería yo a decir que la diputada incluso no sabía ni los nombres de quienes integraban la perna, pero tenemos un video. Tenemos el video, vamos a verlo. Dice más un video que mil palabras, Carmen. Vamos a ver, es la diputada Torres Novoa, la esposa del alcalde de Cortázar, Hugo Estefanía, que es diputada, pero vamos a escucharla. Las personas que están haciendo propuestas, pues precisamente vienen de recomendaciones por el trabajo que han realizado. Desde mi punto de vista, los perfiles que ya hemos detectado, pues vienen de acuerdo a la necesidad que hay. Y entonces, pues más que nada, yo creo que si hubiera algo que pudiera contravenir esa propuesta, creo que ya se daría con nosotros. Pero hasta ahora, pues ha estado solventado esto, entonces no, no creo que haya ningún problema. Diputada, a nivel federal se peleó mucho, incluso el PRD lo peleó, el que no existiera un fiscal carnal. Por eso fue la primera motivación del Frente Amplio. Y ahora en Guanajuato, pues son dos personas que están dentro de la Procuraduría. ¿No estaríamos hablando de un fiscal carnal para Guanajuato? La verdad, pudiéramos pensarlo de esa manera, pero creo más que nada que nos debemos adecuar a los perfiles. Entonces, esperemos que se resuelva, o que sea positivo, mejor dicho esto, esta resolución. A final de cuentas, el hecho de que estén recomendados como personas aptas para este puesto, pues habla mucho de esto. ¿Ustedes estarían por votar a algunos de estos tres integrantes? ¿Ustedes ya revisó los perfiles de Juan Iván Luna, de Marco Antonio Medina, de Demetrio Valadez? Nos los acaban de hacer llegar, ya que son los que están adecuados a la terna, y estamos en eso precisamente. Y pues sí tendríamos que votar, ya sería el mejor perfil, ¿verdad? Bueno, la diputada por lo pronto lo que acepta es que el PAN le haya diseñado una terna con calificaciones que no ha explicado ni justificado la diputada Livia Denise García Muñoz Ledo, haciendo el trabajo sucio para la fracción panista, para Héctor Jaime Ramírez Barba, para Carlos Amarribo, para Miguel Márquez Márquez. Pero pues sí se ve que no tenía mucha idea la legisladora perredista de este tema, Carmen. ¿Tú sientes que sí van a ir con el PAN? ¿Van a ir de la mano del PAN en el mismo sentido? Sí, al menos por lo que pude platicar con ella, sí, porque señala que los... O sea, acríticamente, como obedeciendo una línea, como los diputados del PAN votan. Yo creo que hasta el momento, con desconocimiento del fondo que hay, incluso me atrevería a decir que desconocimiento de lo que se promovió a nivel federal con el fiscal Carnal. Ignorancia. Ajá, con ignorancia, sí. Pero hasta el momento, sí, a menos que... Por ejemplo, ya hoy no vinieron otros diputados del PRD, pero mañana sí me gustaría buscar a Gerardo Silva o Isidoro Basaldúa para ver si coinciden, porque también hay que recordar la división dentro de la fracción perredista, ¿no? Alejandra Torres Novoa, esposa de Hugo Estefanía, y se maneja... Eso supone que son los más críticos dentro del PRD, los más inconformes con la dirigencia actual. Sí, Hugo Estefanía, ellos son los críticos, pero Isidoro Basaldúa... Entre comillas críticos, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues bueno, por lo pronto, con esta primera impresión, siendo ella la coordinadora perredista, sí validarían esta terna y la elección de un fiscal, ya sea con Juan Iván Luna González, Marco Antonio Medina, o bueno, está el tercero que es José Demetrio Baladez. Carmen, no se ha comentado nada de lo notable que fue que Navigio Agustín Gallardo haya sido el más burro de todos los aspirantes, con 83 puntos, de acuerdo a la calificación del PAN, quien ostentó la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato aproximadamente por dos años, y que todavía se apunta, resulta que es de los menos, de los que tienen un perfil más débil. Esto habla mucho del compromiso de Samarripa y de Márquez con el tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, ¿no? Tienes razón, Hernando. No, no hemos cuestionado sobre ese punto, pero mira, me acabas de dar un muy buen tema también para hacer el recuento, ¿no? Porque ya tiene varios años, y no recuerdo, tendrá que, desde el 2013, tiene como cuatro años al frente de esta Fiscalía. Bueno, y Claudia Mireya Nieto, una de las dos mujeres participantes, ninguna de las dos quedó en la terna, pues que muy enojados a todo el mundo, porque fue muy crítica del proceso y de la falta de autonomía de la figura de Fiscal Anticorrupción. Efectivamente, y ayer era uno de los cuestionamientos que se hacían, ¿no?, los diputados de oposición, ¿cómo valorar las respuestas y para darles un puntaje? O sea, para lo mejor, para lo que al PAN le pareció que no era una respuesta adecuada, tal vez para el PRI se habría sido adecuada, ¿no?, por las críticas que... No, eso que me platicaste ayer, que hace un rato comentaba con José Luis Romero Hicks, de que todos por el hecho de haber cumplido los requisitos tenían un 50% de la calificación, ¿no? Es como si te dijera, ya pasaste el examen de admisión y te inscribiste, ya tienes un 5 por eso, ya nomás trabaja por tener un 6, un punto más. Digo, cumplir los requisitos te hace estar dentro, no cumplirlos te hace estar fuera, pero no te da ningún punto. Efectivamente, pero ellos me dieron la mitad del... Digo, aquí lo discutible es el famoso perfil académico que tanto presume Héctor Jaime Ramírez Barba, ¿cómo permite que pase esto, no? Así es, Arnaldo, y mira, ayer, y de hecho en Twitter lo estaba manejando también Guillermo Aguirre Fonseca, uno de los integrantes de las Comisiones Unidas, en la mesa les dijo, si nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo, ¿por qué vienen a la mesa a decir que no?, les decía a los priistas, ¿no? En Twitter también estaba manejando frases como esa de, teníamos acuerdos previos y el Parlamento abierto, ¿en qué momento se dieron los acuerdos previos que está presionando Guillermo Aguirre? ¿no? Se reunieron en secreto, de acuerdo con el PAN, ellos ya tenían los acuerdos y el PRI estaba conforme y de última hora el PRI dice que no. Esa es como la defensa ahora que acaba de emprender el Partido de Acción Nacional por estos señalamientos de la imposición y el secuestro que hacen de todo el proceso. Bueno, bueno, vemos que no cambia mucho de cómo se han manejado legislaturas anteriores, cómo se han manejado legislaturas priistas, bueno, pues así está la democracia, así está la política en el país, los dedazos a la orden del día en todas partes, aunque todo el mundo critique el dedazo de los de enfrente y no el propio. Así es, así es, Armando, pero bueno, hasta aquí la información sobre este tema de la anticorrupción, mañana todo indica que no, no sube, sino hasta el próximo jueves, porque incluso eso lo pedía el coordinador privista, Recoberto Paredes. Se vería como madruguete, ¿eh? Si lo suben mañana. Ay, pues, pues bueno, estaremos muy pendientes a ver qué decida la mesa directiva que la presidencia. Hay que reconocer que la terna mejoró un poquito con respecto, por ejemplo, a la de derechos humanos, que si era patética, ¿no? Ajá, sí, 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 al menos hay personajes como Juan Iván Luna, de hecho cuando yo lo escuché en la entrevista me parece que es un buen perfil, nada más que sí hay que tener las reservas con esto que viene de la Procuraduría. Es director de investigaciones de la Subprocuraduría de Justicia Región de... Es director de investigación especializada de la Subprocuraduría de Justicia Región B. Muy bien, Carmen. Pues seguimos platicando, estamos atentos a lo que pase. Mañana por aquí también veremos qué ocurre en la sesión. Estaremos muy pendientes, Armando. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.